SIDARTA FERNANDEZ EN LA VOZ MARIO PANTOJA EN LA TROMPETA SANTIAGO PERASA EN EL BAJO NETO EN LA GUITARRA Juan Carlos Zarate yo toco el trombon Edwin Avila en la bateria Nove en el teclado Main en el sax tenor Zappi sax alto El grupo se inicio, bueno yo soy parte de los fundadores de la banda y todo comenzó en el coro en una iglesia De ahí poco a poco se fue cambiando y haciendo música del mundo, haciendo covers, después empezamos haciendo rolas Después se logró grabar un sencillo que es este demo, se grabó aquí en la ciudad de Chetumal Después tuve la oportunidad de grabar un disco en la ciudad de México y eso fue ya a nivel profesional Hemos empezado de cero sin tener nada de equipo y poco a poco hemos ido logrando nuestros objetivos y lo que queremos Y por todo, con tiempo y paciencia hemos estado donde estamos, donde nos sentimos y creo que hemos avanzado musicalmente y eso nos ha llevado a abrirnos muchas puertas en otros lugares, en otros estados Los hemos ido a tocar a participar en la ciudad de México y quedamos en el primer lugar en una eliminatoria contra 26 grupos en Toluca Los hemos ido a tocar a participar en la ciudad de México y quedamos en el primer lugar en una eliminatoria contra 26 grupos en Toluca Lo que importante fue ahora sí que la participación porque concursamos con grupos de nivel profesional Nosotros no sabíamos nada de música, íbamos así inexpertos y nos tocó, ¿no? La verdad que fue una experiencia inolvidable y muchos de nosotros también la pasamos muy bien Somos una banda más que nada de compañeros, somos amigos, ya grandes amigos porque las mismas experiencias, todo este tiempo que hemos estado avanzando Hemos crecido como amigos, hemos crecido como brothers, entonces eso es lo que hace que fluya nuestra música y que haya armonía en la banda, ¿no? Que pues haya la unidad, la sencillez, el respeto más que nada Creo que tocar en vivo es el resultado de todo nuestro esfuerzo que hacemos, que tenemos día con día, ¿no? En los ensayos, yo comparto la opinión con mis compañeros, mis amigos, que es lo mejor, ¿no? Porque pues ya ahí estás en el momento cumbre en el que estás dando a conocer todo lo que hemos hecho a través de los ensayos Nos gusta pues más que nada tocar en vivo es como una fiesta para nosotros porque lo disfrutamos al máximo Nos encanta pues convivir con la gente, que la gente responda y nos sentimos súper agradecidos Y por todo el apoyo que hemos tenido de la gente y la respuesta que ha tenido la gente hace con nosotros, la verdad En la composición de canciones, cada quien aporta sus influencias, lo que le gusta, ¿no? dentro del ámbito musical Estamos muy influenciados por lo que es los ritmos del Caribe, los ritmos que están aquí arraigados en nuestro lugar de origen, ¿no? que es Chetumal La mayoría de las canciones pues son momentos que pasan en nuestras vidas y sentimos que eso nos une y por eso tienen mensaje estas canciones Es tener un mensaje positivo, que es lo que siempre tratamos de llevar a la gente y sembrarles, ¿no? esa vibra positiva Y de que pues a pesar de todo lo que hay, todo lo que está pasando en México y la situación como nos está llevando pues Hay un lado, ¿no? en la música que es una forma de escapar de todo eso que está sucediendo Nosotros abarcamos todo el tipo de música caribeña, este, tomamos merengues, tocamos salsa, tocamos así como podemos tocar merengue Combinamos con el metal, también metemos salsa, metemos un poco de hip hop, metemos reggae, ska, metemos de todo, fusión Ahora sí que el cortocircuito es una fusión del caribe, todos tenemos así diversos tipos de influencias, ¿no? Y a mí en particular me gusta el rocksteady, me gusta el reggae, a otros compañeros les gusta más el metal o el rock, el funk Así diversos géneros que entre todos ideamos, pensamos y nos organizamos para hacer un solo producto de todos Tú lo lograrás, tú lo lograrás, tú lo lograrás El movimiento ha estado desde hace años y ha crecido, antes las bandas eran de covers y ahí se quedaron Hubo un tiempo en Chetumal que hubo un estancamiento, o sea, pero de un tiempo para acá la escena estaba buena, han salido buenos músicos Y de hecho actualmente hay excelentes grupos y buenos músicos, que han salido grupos de metal, hay de punk, ska, reggae, punk Hay bandas de hip hop igual, no he enterado y pues la verdad, yo personalmente el grupo le decimos a toda la gente que quiera hacer música, que la haga Que tenga pasión por lo que haga, que ensaye, que se dedique, que eso es chido y que para que haya más movimiento aquí en Chetumal, la escena es muy buena y va creciendo día con día Pues cuando estuvimos en el DF tuvimos la oportunidad de conocer una disquera y nos ofrecieron trabajar con una disquera Cuando leímos el contrato, pues no fue de nuestro agrado, entonces decidimos que con muchas anécdotas que nos han pasado, pues sentimos que lo mejor es ser independientes Así no tenemos que estar debiéndola a nadie, mucho menos rendirle cuentas a nadie, simplemente tocamos cuando nosotros podemos Y hacemos tocadas cuando se puede y tratamos de seguir el movimiento y siempre estar tocando Lo que vivimos nunca te importo, lo que pasamos para ti fue un error El primer disco lo grabamos fue el demo este que les estoy mostrando, lo grabamos aquí en la ciudad de Chetumal, en el estudio de Dogo Records Nunca habíamos grabado y grabamos sin metrónomo, o sea, solo muchos detalles que se nos fueron, pero pues es parte, ¿no? del aprendizaje en el que estamos Y seguimos aprendiendo, nunca, nunca, no puedo decir, ya somos muy chidos, ¿no? Si todavía nos falta muchísimo por aprender y eso nos va a seguir haciendo crecer como músicos y como personas Ya después tuvimos la oportunidad de ir al DF al estudio de Impacto Records con el ingeniero Leonardo Peña Que fue el que nos grabó el primer disco profesional llamado Bajo el Sol del Caribe Lo pueden conseguir todavía en tiendas aquí en Chetumal como, no conocía Plaza Platinum, que está en el centro y aquí en la plaza Ahí que pueden encontrar el disco todavía, ahorita no tenemos en existencia ahorita porque se nos agotaron Pero próximamente vamos a reeditar ese disco y lo van a tener más aquí en Chetumal y en otras partes El cortocircuito está en proceso de producción, estamos haciendo nuevas rolas, ensayando para sacar nuevo material Y próximamente, esperemos Dios quiera este año que viene, poder grabar el segundo disco profesionalmente de la banda Y pues igual esperen muchas sorpresas, ¿no? Y en cuanto a fechas, pues tentativamente este 20 o 27 de junio va a haber una tocada Nosotros por iniciativa, ¿no? Para que no caiga el movimiento Y organizamos las tocadas, ¿no? Es una friega para nosotros porque tenemos que ver patrocinios, buscar local, buscar todo, sonido, todo Y nosotros estamos allá, los que han ido a la tocada y nos conocen, pues saben que cuando nos estamos tocando Estamos vendiendo pues agua, refrescos, chelas, estamos en la entrada, ¿saben? De nuestra parte está, pues, que esto siga adelante, ¿no? Y lo hacemos con mucho gusto Pues además de tocar aquí con cortocircuito, estudio el octavo semestre de la carrera de arquitectura en el tecnológico de Chetumal Estaba estudiando mercadotecnia, comunicaciones No lo pude terminar, me fui a grabar un disco y ahí quedó, ¿no? A la escuela Ahorita estoy atendiendo una vinatería y más que nada la música es lo que me mueve a mí, ¿no? Yo estudio el sexto semestre de la arquitectura en derecha Yo voy a entrar a la universidad, prende examen para ingeniería ambiental, voy a presentar, de hecho Y pues es lo que hago, tocar la guitarra y voy a tratar de estudiar otra vez Bueno, pues yo soy estudiante, así que acabé la carrera de derecho Falta el título, pero por ahí voy Yo estoy en sexto semestre de la arquitectura en educación especial Bueno, pues yo soy profesor de nivel primaria Pues bueno, hace un año también yo estudié la maestría en educación Hace un año terminé la maestría en educación y pues bueno, el proyecto para mí es seguir estudiando, doctorado Y pues conjuntamente con la música, con el cortocircuito que ha sido parte importante de mi vida y me permite seguir adelante Yo acabo de terminar la carrera de arquitectura y fue en combinación con la música que igual me ayudó mucho A venir aquí a desestresarme, a cotorrear, a tocar, a salir de viaje y todo eso Y pues ya ahorita a buscar trabajo, a buscar chamba Tenemos el MySpace, es www.myspace.com, diagonal, cortocircuito, cortocircuito es K Ya conocen corto, es con K Circuito S-K-A Al correo del grupo es cortoavionbajocircuitosk.com Bueno banda, nosotros somos Cortocircuito y no dejes de ver Mosaico TV, mi forma de ver TV ¡Suscríbete al canal!